Estamos en la supervisión de los trabajos de rehabilitación, de integración del bosque de Chapultepec. Ahora son cuatro secciones, pero yo pienso que Alejandra Fraustro, que es la secretaria de Cultura, Martí Batres, pues pueden explicarles. Y el maestro Orozco, que es el creador artístico, el que concibió cómo integrar las cuatro secciones, estas 800 hectáreas, que inician en Los Pinos. ¿Sí se acuerdan de Los Pinos, verdad? Bueno, entonces vamos a que Alejandra y Gabriel y Martí les expliquen en qué consiste este proyecto, que vamos a inaugurar en los primeros meses del año próximo, por completo. Muchísimas gracias, presidente Beatriz. Queridos, gracias por su visita. Estas 800 hectáreas del bosque cultural más grande del mundo están, por fin ya se siente su articulación, su unión. El presidente nos pidió que las familias, cuando llegaran y pasaran el día en Chapultepec, sufrieran el síndrome de Stalker, que es la fascinación ante el arte y la naturaleza. Y trabajamos desde el principio con el gobierno de la Ciudad de México. Este bosque tenía infraestructura que ha sido transformada en su esencia. Como dijo el presidente, Los Pinos fue el primer lugar que simbólicamente se transformó. Ya más de 11 millones de personas lo han visitado. Y lo que se conoce ahora ya como la cuarta sección de Chapultepec, pues también eran todas estas decenas de hectáreas, cerca de 70, que era el campo militar F1, donde estaba la industria, la fábrica de pólvora y la industria militar. Eso ya era presa de la especulación inmobiliaria a finales del sexenio pasado. Y ahora es un espacio que se transforma también para la vida cultural, para la nueva Cineteca Nacional, para la bodega de arte y colecciones. Y ese gran territorio estará ahora construyendo las armas del futuro, que es la conciencia, que es la formación artística y que es la libertad que da el arte. Estas cuatro secciones se están uniendo al fin con distintos paseos, puentes, calzadas flotantes. Aquí atrás está la tercera sección del bosque de Chapultepec. Ahí hay serpientes y escaleras, ya se puede pasear por esta zona. Acabamos de venir del Panteón de Dolores, 120 hectáreas de uno de los panteones históricos más importantes, el más importante y grande de México, y recupera su carácter histórico, que nunca lo ha perdido. Está la rotonda de las personas ilustres, pero se dignifica la vida del Panteón y el paseo memorial para aquellas personas que no tuvieron un entierro y una memoria. Esto es parte de estos 11 nodos culturales que Gabriel diseñó, que concebió, que concibió y que nosotros estamos ahora trabajando de la mano del gobierno de la ciudad con una ayuda muy cercana también de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso sería rápidamente, presidente. Gabriel. Bueno, estamos muy contentos de poder llegar a la realización final del Plan Maestro Original. Hemos trabajado incesantemente desde el inicio, llevamos ya casi cinco años, y podemos ya ver el final del túnel, o el árbol ya creciendo, o los primeros brotes. Tenemos ya el 85% del proyecto avanzado, para febrero estaremos llegando al 90-95%, y el año que entra, para el verano, estará totalmente terminado. El apoyo ha sido muy agradecido por todo el equipo de trabajo. Hemos realmente generado un equipo de casi 10 arquitectos, más todo el equipo de arquitectos, ingenieros, desde la Secretaría del Medio Ambiente, de SOPSE, y todo el equipo de monitores y de gente que ha estado coordinando trabajos que son de una extensión considerable, y no nada más en el área de edificios e infraestructura arquitectónica y urbana, sino en la reforestación y la hidratación de nuestro bosque de Chapultepec. Entonces, ya podemos ver resultados, ya hay áreas que se están utilizando y que han tenido muy buena aceptación. Entonces, estamos contentos de que el plan maestro ha resultado haber sido una buena idea, y la iniciativa del presidente López Obrador, una iniciativa que ayuda muchísimo a la fertilización, a la productividad, a la creatividad en este bosque que sigue siendo uno de nuestros patrimonios principales en el país. Entonces, estamos contentos. Muchas gracias. Estamos apoyando un proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a transformar Chapultepec. Son diversos puntos. Por ejemplo, estamos en el Parkour. Es un parque para los jóvenes, estos que les llaman de skate. Y luego venimos del pabellón escénico, que es otro espacio maravilloso. Pasamos por el Panteón de Dolores, que fue reconstruido, quedó hermoso. Y hay otros espacios culturales, los museos, los andadores. Hay una serie de andadores en senderos que se llaman Serpientes Discalegas. Y hay una interacción muy virtuosa entre cultura y medio ambiente, cultura y naturaleza. Además, va a pasar el cablebus por aquí, la línea 3 del cablebus. La gente que vive en las colonias como Vasco de Quiroga, la Daniel Garza, la América, van a poder disfrutar más fácilmente de Chapultepec. Va a ser una transformación y un legado muy importante que te va a dejar el gobierno de la República. Y nosotros, como gobierno de la ciudad, apoyamos con mucho entusiasmo. Sí, pues, un saludo. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!